Otra que te tengo que contar, ¿cuál era? Sí, que te tienes que soltar por completo el puente. Acuérdate también del... Confía, confía en nosotros. Vale, levanta este pie al aire. Vale, pasa. Júntalos los pies ahora. Llévalos un poquito más atrás para que no te tiren para... o inclínate para atrás, ¿vale? ¿Ya notas el peso de la goma? Sí, mucho. Pues es la mitad del peso de la goma nada más. Además está apoyada en la esquina esta. Bueno, pues todo está ok. Sí, sí, sí. Vamos a ver, está grabando. Referencia de edición. A ver, chavalín. Mira aquí la cámara. Yo quería tirar sin cuerdas al final. Pues mira, hoy ensayas, te sale mal. Venga. Y otro día saltas sin cuerdas. Te sale mal lo de saltar sin cuerdas, quiero decir. ¿Todo está ok? ¿Preparado? Espera, todos los que todos están bien colocados. Vale, sí. Vamos allá. Tres, digo, tres, dos, uno, rubber. ¡Lumbre! ¡Lumbre! Tres, digo, tres, dos, uno, rubber. ¡Lumbre! 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 Que no le conectan la primera, tío. Sí. ¡Hasta la cero! ¡Hostia de puta, chaval! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ey, tío, que cuelgas de un pie solo! ¡Uy! ¿Lo que ha pasado? ¿Tiene el mosquetón suelto? No sé. No sé si es el salto, ¿eh? ¡Olé! ¡A gusto, eh! ¡A gusto, eh!